¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee. Un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Desde Limache. Para toda la región. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presenta Sin Filtros. Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día jueves. Ya se nos va la semana. Quiero agradecer a mucha gente que hoy día me ha estado felicitando. Fíjense que entré a comprar un negocio y un señor me da la mano y me dice Permítanme felicitarlo porque ustedes han descartuchado este país. Ah, qué bueno. Ah, sí, no, me lo dice así. Me lo dice sin ni una. Así que estamos felices, agradecidos por la audiencia que tenemos todos los días en Sin Filtros. Y quiero arrancar rapidito porque el programa de hoy se viene calentito. Señoras y señores Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pombico. No por nada nos hemos transformado este último tiempo en el mejor programa de debate político a nivel nacional. Pese a que muchos de esos medios de comunicación, de medio pelo, de redes sociales, de YouTube, nos quieran enlodar y hablar de nosotros para subir un poquito de raíz. Y bueno, aquí estamos, como siempre, debatiendo y con un muy buen panel al frente y acá, a mi lado. Así que vamos a conversar para ir cerrando la semanita. Fíjense que antes de arrancar el programa ya había un poquito de tensión dentro del programa. Lo quiero confesar. Así que puede que sea un programa no apto para cardíaco. Amigo de la casa también. Rodrigo Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, amigo? Muy contento. Muy bien. Un gusto estar de vuelta acá. Perfecto. Otro amigo de la casa dice una palabra y ya es Trending Topic. Al en parte, como estaba, buenas noches. Y también es Trending Topic. Ya es Trending Topic, me dicen. Ya está listo. Ya. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, a mí me encanta estar en este programa. La verdad es que me encanta cuando en Twitter algunos te dicen una cosa haciendo como un mechón raro aquí. Cuando la gente dice una cosa así como, no, que este es un programa de farándula y política. Y que, oigan, ¿cuánto les gustaría estar sentado aquí a varios que dicen eso? Y que no vienen. Que venían cuando eran candidatos a constituyentes y hoy día no vienen. Porque ni siquiera quisieron defender lo que escribieron. Fíjese que la primera temporada, el embajador es chileno en España. Estaba al lado mío. Perdón, al lado mío estaba el embajador. Y además, el gabinete. El gabinete. El gabinete. El gabinete de la primera dama. Perdón, de la directora sociocultural de la presidencia de la república. Que tiene agenda propia, nadie sabe lo que hace. Ya, no sea pelador, sea amiga nuestra aquí de la casa. Ya, ok. Tengo que seguir presentando a la gente que me acompaña día a día. René Naranjo, mi amigo personal. ¿Cómo está René? Hola Gonzalo, hola. Aquí a todos los que están hoy, todas y todos que están hoy día en el panel. Oye, bueno, siempre encantado de estar aquí en esta conversación animada a ratos tensas. A ratos caras. A ratos pintorescas. Pintorescas. Sí, totalmente pintorescas que se dan en este programa. Y, uy, ahora cuando termine justamente este capítulo de Sin Filtro, de día jueves va a estar comenzando la primavera. Así que todo puede ser buena onda. Hoy puede ser un programa feliz, cordial, jubial, ¿no es cierto? Simpático, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Todo puede pasar hoy día que empieza la primavera. Todo junto. Sí, porque cada vez se empieza a apretar un poquito más este círculo. Claro. Amiga de la casa también ha venido en otras ocasiones, ex constituyente Constanza Jube. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Oye, en caso que te pueda prenderme a pedir, pero no te preocupes. Jube, te pregunté. No te preocupes, da lo mismo, no te preocupes. Muy contenta de estar acá una vez más en este programa. Con un gran panel, tanto acá como al frente, así que muy contenta de estar acá. ¿Ha celebrado harto el rechazo? Mucho, mucho. Además que se combinó con las fiestas patrias que estuvieron muy, muy buenas. No reparadoras, pero muy, muy buenas. Así que la verdad es que sí, se ha celebrado harto. Perfecto. Tenemos una nueva contratación en el equipo. Ayer entró a la cancha, lo hizo increíble. La producción dijo, no, tiene que volver Camila Ríos. ¿Cómo está Camila Ríos? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos, esperando que hoy día sea un día de harto debate. Es un día noticioso además, así que esperamos que esté buena la conversa. Perfecto. ¿La noticia más importante del día que le ha llamado la atención Camila hoy día? Mira, creo que el empujón que le dio Jimena Rincón a Amarillos por Chile, ahí porque anunció hace poquito que van a armar su partido propio. Van a armar su partido propio con Carlos Maldonado. Claro, claro. Puede ser que está confirmado. Sí, se va de la ADC, tal cual. Dicen que es el hombre fuerte del Congreso. No, no dijo. El Chiris, junto a nosotros, abogado y diputado por el partido de la gente, primera vez Sin Sin Filtro, Gaspar Ríos, ¿cómo está? Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, también saludar a todos los amigos del panel. ¿Cómo ha estado, diputado? ¿Bien? Muy bien, muy bien todo, gracias a Dios. ¿Más tranquilo hoy día? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. ¿Nos vino con la... No vino con la estrella, tiene que ponérsela, por favor, diputado. Estamos esperando que en algún momento la saque. Es un símbolo, más que nada. Está dentro de mí lo que es la lucha fuerte contra la delincuencia que tiene tomada este país. Así es. Bueno, ahí está, Gaspar Ríos, diputado de Republicanos y también, ¿cómo no? No, Partido de la Gente. Ah, Partido de la Gente, perdón, perdón, perdón. No, por favor. Pero a veces es lo mismo, a veces es lo mismo. Pero como que se me dice el... La frustrera desaparece. La fragmentación. A veces es lo mismo que la gente va a necesitar un manual, porque uno se pasa para un lado, otro se pasa para otro, un nuevo partido, un nuevo nombre. No, la verdad que increíble. Bueno, junto a nosotros también, Leonardo Cubillos ha dedicado su vida política a la militancia y hoy en día es el presidente del Partido Radical. ¿Cómo está? Sí, muy agradecido por la invitación, a saludarlo a todas también y, por supuesto, aquí preparados para debatir sanamente y, como tú dices, hay harta noticia, hay harto tema, especialmente en esta semana y en este mes. Ya. Y me pregunta la gente, ¿sigue gente todavía en el partido...? Pero sí, tiene que conocernos bien y van a ver que hay mucha gente en el Partido Radical. No, pero estoy preguntando. Miren, hemos, hemos... Gonzalo, 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 el correligionario, el correligionario... 148 años, vamos a cumplir 149 años, 158 años, vamos a cumplir 159 años y siempre, siempre el Partido Radical va a ser parte de los pilares de esta república. Ahí está el Partido Radical presente hoy en Sin Filtro. Dicen que este programa es de farándulas, ¿cierto? Sí, somos farándulas. Que la gente dice lo que quiere acá. Bueno, y le vamos a dar la razón, vamos a hacer un recorrido de lo que ha sido el periplo del presidente de la república en Nueva York y fíjense que ayer estuvo en un programa de Jimmy Fallon, que tiene 50 millones de televidentes, el más visto del planeta y parte de la rutina, hay que decirlo, parte de la rutina de Jimmy Fallon era saludar, ¿cierto? Por las fotos presidenciales de cada uno de los presidentes que está en la ONU. Entonces, venía, estaba Bolsonaro, habían distintos presidentes y venía el turno de nuestro presidente de la república, Gabriel Boric, y esto fue lo que se dijo. Next up, here's the president of Chile. He's speaking about looking more like the president of Royal Caribbean Cruise Lines. And finally, here's Joe Biden. He's speaking about the showcase showdown and getting your pet spayed or neutered. The man down! Fíjense que ayer ardía Twitter, algunos decían, no, que el presidente nos deja mal, después no, que se lo toma con sentido del humor. Ahí está, presidente de un crucero, Jimmy Fallon se burla de Gabriel Boric por fotografía presidencial. Sí, mira, más que burla es el tono de humor de Jimmy Fallon, eso es lo que lo ha hecho. No, lo que decía alguna gente en Twitter acá en Chile. Ah, de acuerdo, eso es lo que lo ha hecho mundialmente famoso, o sea, por algo todos lo conocemos aquí, bien lejos de Nueva York, justamente por esa ironía, por ese humor. Y lo mejor fue que el propio presidente Boric se lo comentó, dije, yo lo encontré chistoso, dijo el presidente. Ya está un honor. Un honor, claro, porque un show de televisión tan visto, tan influyente en Estados Unidos, se lo tomó con humor, yo creo que está bien, está buena la talla, además. No le quedamos otra. No, por supuesto, el humor, si perdemos el humor, si perdemos el humor, perdemos todo, y eso el presidente lo sabe. Pero parece que el presidente tiene humor ahí con Jimmy Fallon, porque con otros programas no ha tenido mucho humor. A ver, Alan, parte. No, no, a ver, esto es una talla simpática, además, en una secuencia que es más larga de varios presidentes y todo el cuento, uno lo entiende. Primero, quiero contestarle a Camila lo que dijo, que Jimena Rincón haya empujado a Amarillo, no creo que sea así, porque Jimena y Matías, y yo, y mucha gente más, no somos parte de Amarillo, fuimos parte de la centroizquierda por el rechazo, que fueron varias plataformas que funcionaron en su momento. Por lo tanto, no veo dónde está el empujón, ni mucho menos. Jimena nunca se declaró, siempre se declaró como DC, y la salida de la DC es un tema que ella tiene que meditar y que además, por lo demás, hizo que la pasaran a la tribuna al Supremo. Ahora, volviendo con Jimmy Fallon para haber aclarado eso. Jimmy Fallon me parece divertido, simpático, con varios presidentes y todo. Lo que pasa es que veo que el presidente está muy tironeado hoy día, y eso me preocupa. Está tironeado por un lado por Diosdado Cabello, que hoy día lo acusó de bobo, de cachorrito, le dijo no sé cuántas. Tironeado por Evo Morales, que me parece que vamos a ver el Twitter de Evo Morales, y por el otro lado por Jimmy Fallon, que todo el mundo dice, no, pero Jimmy Fallon, simpático, divertido. Bueno, pero todos sabemos quién está detrás de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, cuando uno molesta al embajador de Israel, también tiene que esperar que a uno lo molesten de vuelta en el entretenimiento norteamericano, y se la tiene que tomar con humor. Todos sabemos quién está ahí, yo no quiero decirlo, porque me parece que además ha habido en los últimos días una campaña bien, bien horrorosa contra la comunidad chileno-judía en Chile. Lo que hizo el presidente, en definitiva lo que produjo, fue un efecto en mucha gente de la comunidad chileno-judía chilena que aporta mucho al país, y que me ha escrito varios, ya lo dije en otro programa, me han escrito, y les ha pasado que mucha gente los ha atacado. A la parte, quiero tomar su punto sobre este tironeo que está viviendo el presidente de la república en Nueva York, porque por un lado, si no tiene declaraciones de esta autoridad venezolana, Diosdado Cabello, por otro lado se mete en el tema del TPP-11, que él dice una cosa, y Marcel dice otra cosa. Después salta el tema del hackeo a las Fuerzas Armadas y la filtración de los e-mails, después tiene el tema interferencia. Rodrigo, ¿está complicado el presidente en la gira porque dice A, después sale B? Está complicado yo creo porque el ambiente es de mucha hipérbole, puede exagerarlo todo y muchas veces generar polémica a Don Anolay, pero particularmente no sé, por ejemplo, el tema de Diosdado Cabello. Yo creo que cuando te llegan insultos desde Venezuela y uno los jerarcas de la dictadura, es más una loba que un insulto, y no me preocuparía tanto por eso. En el caso de Morales, que dice, ah, usted criticó la situación de Ucrania con Rusia, entonces en coherencia debe tener una manifestación con respecto a la sobretenida marítima de Bolivia. Se pasa a tres pueblos porque hay un fallo de la Haya, hay tratados internacionales, acuerdos firmados entre ambos países, entonces yo no creo que eso sea un real problema. Problema, problema creo yo que sí va a tener es respecto a la situación del TPP-11. Ya más o menos lo dejó claro el presidente hoy en la tarde cuando decía que él no lo va a promover, pero tampoco va a rechazar que se vea y si se aprueba va a colocar la discusión de los documentos alternativos para resolver algunos nudos, pero eso sí va a ser complejo, porque estaba en su programa el no promoverlo. Y si sale, va a salir de su gobierno. Bueno, revisemos un poquito las repercusiones que ha tenido el paso del presidente de la república en la ONU está Evo Morales, hermano presidente de Chile, arroa Gabriel Boric, condena lo que llama invasión a Ucrania, violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Por parte de Rusia, tengo confianza de que asumirá misma posición con relación a la invasión de 1879 y reafirmirá su propuesta de mar para Bolivia. Gaspar, ¿qué le parece este Twitter de...? La verdad es que está refiriéndose a algo que pasó hace más de 150 años, ya es como haberse quedado pegado un poquito con el disco rayado. Bueno, entendemos que los presidentes, en este caso el expresidente de Bolivia, normalmente necesitan un aglutinador. Cuando tienen algún problema, utilizan el comodín de la demanda marítima para reorganizar sus apoyos internos, pero ya estar haciendo referencia a algo en donde esto era antes de las Naciones Unidas, antes de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, antes de muchas cosas. Lo único que existía en esa época era el Tratado de Ginebra, pero estar haciendo referencia a ese tipo de cosas... Claro, hay tratados internacionales, hay un fallo de la Haya, y aún así seguir intentando, yo creo que lo único que quiere el señor Evo Morales es volver a la presidencia, recuperar la presidencia de Bolivia, y seguir insistiendo con el caballito de batalla, con el comodín, el único comodín que han tenido en los últimos 100 años los presidentes de Bolivia. ¿Qué le parece a usted el periplo del presidente, el tuit de Evo Morales? Después vamos a revisar el del venezolano, Diosdado Cabello, que es durísimo. Sí, mira, solo aclarar un poco lo que mencionaba Gabriel, respecto a lo que... Porque tiene que ver con una conversa que tuvimos ayer con Tomás Elwin, respecto a esta configuración de amarillos por Chile con Jimena Rincón, entonces a propósito de lo que señala la tercera... No, 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 solo para aclarar por qué venía, digamos, con ese tema, y a propósito de lo que señala la tercera respecto a esta reunión que tuvieron amarillos por Chile con Jimena Rincón y Maldonado. Mira, el periplo, como le llaman, a mí me parece que tiene que ver con una cuestión de estilo también de Gabriel. Nosotros hemos tenido presidentes que... Del presidente, supongo. Del presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con un estilo mucho más jovial, mucho más esta cuestión de no usar corbata, que para muchos parece súper escandaloso. La verdad es que tiene que ver con una forma y con una propuesta que instaló a Gabriel y que tenía que ver con una forma de hacer política que terminó dándole el triunfo también. Entonces a mí me sorprende que de repente haya una escandalera, una escandalera con cada cosa que hace Gabriel, porque evidentemente... Pero te refieres al presidente, ¿no? ¿Sí? ¿Estás hablando de lo que me da? ¿Y tú hablas de Gabriel del presidente? Sí, el presidente Gabriel Boric. Pero es que tú dices Gabriel, no dices presidente Gabriel Boric. ¿Y te confunde contigo? Claro. No, 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 no. No conmigo, no, no, no. No, lo pregunto porque me llama la atención la... La cercanía. La cercanía, la manera de tratar a un presidente. Yo no lo hago con ni siquiera presidente de amigos. Mira, yo puedo entender... Pero a Piñera le decimos Piñera. No, a Piñera. Si estamos enojados decimos Piñera. Mira, yo puedo entender que hay un sector que le molesta esta forma jovial y esta forma refrescada de hacer política que muchos no pueden representar. Yo entiendo. Yo entiendo que puede haber algunos que se sienten más cómodos con la corbata, pero con unas malas prácticas. Yo prefiero que no use corbata, pero que tenga una práctica de hacer política mucho más horizontal, que tenga que ver hoy día con el nuevo Chile y no con las prácticas añejas que han venido proponiendo los políticos de siempre. Constanza, ¿qué le parece a usted lo que dice Camila de un estilo más jovial? ¿Cierto? Que a mí, la verdad, que sea un estilo jovial, la verdad es que me tiene sin cuidado. Lo que a mí me preocupa es en el fondo esta especie como de autopercepción que tiene el presidente Gabriel Boric respecto de su imagen, de considerarse como una especie de personaje histórico, medio capitán planeta, y pareciera que como tiene una disociación con respecto a lo que está pasando en la realidad en Chile. A mí lo que me preocupa no es su estilo jovial. A mí lo que me preocupa es que Gabriel Boric no está gobernando realmente. O sea, tenemos pasajes para Nueva York para ir a dar un discurso que para él era histórico porque él iba básicamente a dar ese discurso, a 50 años del discurso de Saber Allende, pero resulta que pasajes para la Araucanía en la macro zona sur no existen. ¿Cierto? Entonces se habla de víctimas de violación a los derechos humanos, pero resulta que no es capaz de juntarse con las víctimas de terrorismo en la macro zona sur. Eso es lo que a mí me parece que es absoluta y totalmente insólito. A mí lo que me preocupa, que su estilo jovial tiene que ver con el hecho de no recibir al embajador de Israel y generarnos un bochorno internacional, el gran problema es que el bochorno internacional no se lo lleva Gabriel Boric, el amigo Gabriel, se lo lleva el presidente de la República, el jefe de Estado y jefe de gobierno. Él no está ahí por ser Gabriel Boric, él está ahí siendo presidente de la República. Y el gran problema que tiene la izquierda radical es que pareciera que tiene una fiebre por el poder, que consideran que ellos están ahí por derecho propio, o por llamarse Antonio Rejola, o por llamarse Mario Marcel, o por llamarse su minuto. Es que así, no están ahí, están representando a los chilenos y pareciera que el cargo, por Dios que le está quedando grande. Entonces ya finalmente llega un punto en que simplemente no tenemos noción de que no es un poder personalizado, sino que es un poder institucionalizado. Clase 1, teoría política, se la perdió el presidente de la República. No, no, mira, más que nada, primero señalar, recogiendo las palabras del expresidente Piñera, de que aquí nadie nace siendo presidente ni nadie nace con recetas mágicas. Yo creo que, si bien es cierto, hay un proceso de renovación con el nuevo liderazgo del presidente, de partida yo me siento jovial sin corbata, pero uso corbata, por supuesto, cuando corresponden los protocolos, así que hay que dejarlo claro. Y zapatos, y zapatos, ojalá, pegaditos, para que no parezcan hablando ahí en la boca. Y brillosito, y brillosito. La abuelita siempre me enseñaba a decir, oye, lo que siempre se va a fijar a alguien. Es los zapatos. Y el zapato que no está mostrado en la zona. Mira, el zapatito. El zapato está roto. ¿Qué le... No, parece que le faltó hacer unos ojitos ahí para que se viera como saludando. Mira, hola, hola. Puede haber sido un accidente el momento, uno nunca sabe. No, 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 no. Pero hay que señalar una cosa que hay que tomarla en serio y con responsabilidad. Está bien el que podamos debatir o exagerar algunas cosas, pero aquí hay problemas que asumió este gobierno que vienen desde tiempo. Yo no soy alusivo a los 30 años, por si acaso. Yo defiendo los 30 años de la concertación. Y en ese contexto hay problemas heredados que se han ido recrudeciendo. Y yo creo que la mirada que hay que tomarlo es con una mirada de política de Estado pública. Una política de Estado que congregue a todos y a todos. ¿Por qué? Porque si en definitiva se transforman como el tema de la seguridad, como el tema de la macrozona sur, como el tema de la migración, en políticas de gobierno, de turno, siempre van a quedar truncadas. Hubieron programas muy buenos en el periodo del presidente Ricardo Lago, del ex presidente Ricardo Lago, que tenían que ver con el tema de la seguridad pública. Programas que fueron absolutamente después truncados, suspendidos y fueron ido cambiando. Yo creo que ese es el gran problema en materia de seguridad pública. Yo reconozco que tenemos un problema de seguridad pública. La vocera de la Corte Suprema lo señaló que el Estado de Derecho está en jaque. Lo mismo lo reconoció el subsecretario Monsalve. Entonces, en ese contexto, el tema de la seguridad pública debemos asumirlo con la responsabilidad de la que corresponde. Ya nos vamos a meter ese tema. Fíjense que en este tironeo que ha estado viviendo el presidente de la República, en la ONU, aparece un señor que se llama Diosdado Cabello, que es como el que manda en Venezuela. ¿Tú tienes una gráfica o un video de Diosdado? Es un video. Escúchelo, mírelo. Que de ahí es que nos vamos a rendir, que vamos a capitular, porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejadas de Venezuela. Está equivocado. ¡Gafo! Salga a hablar mal de Venezuela, teniendo tantos problemas en su país. Una deuda histórica gigantesca con las poblaciones mapuches. Y él lo que hace es perseguirlos. Los declararon terroristas. Terroristas. Y no hacen nada. Un pueblo que solo reclama lo que les pertenece. O una guerra contra los estudiantes de educación media que lo único que piden es el derecho a estudiar. No, pero el Papa ya habla de Venezuela porque quiere quedar bien con los gringos. Bien ridículo es que queda. Muy ridículo queda. Ahí está Diosdado Cabello que dice que es el verdadero hombre que manda en Venezuela. Lo que diga una dictadura de nuestro país nos tiene que tener sin preocupación. O sea, yo me preocuparía que la dictadura venezolana esté mucho más enfocada en poder darle alimentación a su población y que no tenga 5 millones de personas saliendo del país para poder ir a vivir a países como los nuestros, capitalistas, donde se haya oportunidades para poder crecer. El problema que tiene de fondo el presidente de la república es que efectivamente no es su estilo jovial. Si es lo mismo que tenga estilo jovial o no, yo soy yo para decir eso, ¿cierto? Lo importante es que gobierne. Lo importante es que gobierne, que tenga las atribuciones. Y el problema que tenemos ahora es que es un presidente desprolijo, es un presidente contradictorio, es un presidente que está tironeado tanto internacional como nacionalmente. A nivel nacional tenemos el problema del TPP-11. Y el problema del TPP-11 es que el presidente dice, no está en mi programa, su ministro del interior, el presidente Burso, Mario Marcel, dice que van a impulsarlo porque efectivamente hay que abrirse a los mercados. Pero su bancada de senadores, chiquitita, porque no les fue muy bien. Entonces tienen 6 senadores nomás. Entonces como no tienen mayoría, tienen que trabajar con los amigos de socialismo democrático. Seguitan los votos. Pero como en su bancada les fue mal, no tienen la gente suficiente, Bueno, es su bancada, el Partido Comunista más apruebo de dignidad, dos diputados de la Asociación Regionalista de Verde Social, dos del Partido Comunista, uno de Revolución Democrática, más feo la Campillay, que está dentro del Comité de los Independientes de Apruebo de Dignidad, los que le dijeron presidente, no estamos a favor de eso. Entonces el presidente tiene problemas al interior del país que no es capaz de cuadrar a los suyos si nos vamos a la Cámara de Diputados, ya, peor todavía. Porque hay 37 diputados sumándolos a todos, pero el socialismo democrático uno al lado, 30. Y nosotros acá a la derecha, el alclito 54. No tiene la mayoría. Ese es el problema que tiene el presidente de fondo, que está gobernando con votos prestados. Y lo que hace Javier Velasco, el embajador de España, al decir, y amigos, con todo respeto, pero al burlarse de la concertación y de los últimos 30 años, y haber señalado que estos últimos 30 años lo único que se hizo a través de las políticas públicas fue agudizar las desigualdades, el embajador miente, el embajador se burla del país y el embajador se burla del socialismo democrático. El embajador se burla de Michel Bachelet, el embajador se burla de Eduardo Frei, el embajador se burla de Ricardo Lago, el embajador se burla de Patricio del Buen. Y eso no se lo podemos aguantar. Yo de verdad le pido al presidente que llámese a un embajador al orden, porque le está generando problemas con su cual y su cual. Yo creo que es importante que aquí nadie en el panel, según entiendo, empatiza con los dichos del personaje de la dictadura venezolana. Saltemos de eso, saltemos. No, no, por eso. Es un punto muy importante porque aquí Gonzalo lo está poniendo como que es una cuestión muy destacada y no lo es. Es una declaración. No, 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 no. Es una declaración. A ver, René, yo no he dicho que sea algo destacado. Estoy diciendo que son... A ver, muchachos, muchachos, muchachos. No, a ver, a ver. Bajen, bájenme un poquito, putenme un poquito. Lo que estamos diciendo nosotros son parte de las reacciones que ha generado el paso del presidente Gabriel Boric en la ONU. Entonces, dicen algo para la tribunada. Es una declaración ruin, totalmente ruin, de un personaje que tiene poder en un gobierno dictatorial, ¿no es cierto? Y ya sabemos las consecuencias que ha tenido. Donde además la ONU ayer... Estamos avanzando, machillito. Cálmela, cálmela. Cálmela, 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 cálmese un poquito. Oye, donde además la ONU ha condenado justamente la situación en Venezuela porque comete, en su régimen, comete crímenes de lesa humanidad porque utiliza a la policía y al organismo de inteligencia para reprimir constantemente la disidencia política. Lo ha señalado ayer la Organización de Naciones Unidas. Entonces, el personaje este no tiene ninguna autoridad de ningún tipo para venir a cuestionar al presidente de Chile. Ahora, Jaue nos decía lo mismo hace un mes atrás. ¿Sobre qué? Jaue, uno de los miembros de... Uno de los miembros de... Perdón, perdón, perdón. Jaue fue a Caracas a la BOE. A la BOE es una palabra pequeña. A la BOE es una pequeña palabra. Hizo un panegírico a la dictadura venezolana delante. Le hizo un trabajo de joyería. Le hizo un trabajo de joyería cuasi pornográfica. Jaue también lo ha condenado. Hay Twitter, Jaue, donde le dice dictadura. Pero esa es por la de Jaue. Perdón, Jaue hace un mes atrás... Pero Jaue era candidato del Partido Comunista, miembro de la coalición oficialista. Para que pongamos las cosas en su lugar también. Porque yo... Me gusta mucho que el panel diga que es una dictadura y que todos estemos de acuerdo que es una dictadura venezolana. Pero no me vengáis a decir, la mitad de la coalición... Y una parte importante que es el Partido Comunista, cuyo líder principal, uno de sus líderes principales, Daniel Jaue, que compitió con Gabriel Boric, fue hace un mes y medio atrás, dos meses, no sé, tres meses atrás... No, cinco meses. Cinco meses atrás. Hacele una ortodoncia pornográfica por señalar de una manera muy fina al dictador Maduro. Y se lo hizo en vivo y en directo. No fue a través de la televisión. Yo creo que, en definitiva, las expresiones de la dictadura venezolana respecto al presidente Boric, como la de Evo Morales, lo único que pretenden es aglutinar en algún momento su sistema político, como decía Gaspar Silva. Aquí estamos con cosas. Es muy probable que Evo vaya a ser candidato a presidente y esté preparando nuevamente una nueva demanda al mar. O sea, yo creo que el bien que ha sido más demandado en Chile es el mar. Pero destacar dos cosas, de lo que tú señalaste, Francisco, gracias a tu hiperjovialidad. Una es agradecerte que consideres al Partido Radical, porque hoy día salió en un medio escrito que había una fuente que decía que somos un partido de extrema izquierda. O sea, yo realmente, a esa persona que está desafectada no sabe dónde está parada. Y, por lo tanto, los radicales somos un partido de centro izquierda. Yo creo que entre la centro izquierda somos los demás de centro que estamos en la centro izquierda. O sea, no nos perdamos en eso. Es mentir. Y lo segundo, y lo segundo, creo que es importante también señalar de que, a partir de una serie de hechos que se están dando en el país respecto a los tironeos, de Boric, para allá y para acá, yo creo que hay una campaña, claramente, de ridiculizar al presidente. Y creo que eso le hace mal a Chile. Le hace mal no solamente a los actores que tratan de sacar provecho de aquellas circunstancias, sino también le hace mal al Estado, le hace mal a los partidos que somos parte de ellos, le hace mal a la oposición, le hace mal, en definitiva, a Chile. Yo creo que no hay que perder el bien principal. Pero muy cortito, Pancho, por favor. Muy cortito. El primero es que la propia constitución de Bolivia tiene la renuncia irrenunciable a la salida soberana al mar. Artículo 6. Por ende, lo que están haciendo cualquier boliviano es reivindicar una constitución para que entrenamos un poquito a las constituciones que son realismo mágico puro y duro. Que pueden decir cualquier cuestión, pero que en la práctica tiene un sentido. Y el segundo elemento es que el presidente se tiene que hacer cargo de sus palabras. Y ahí tiene un grave problema el presidente Gabriel Boric. Que cuando uno hace arqueología twitera, te encuentras con declaraciones como la del 2018 donde dice estoy por una salida al mar para Bolivia, meses antes del fallo en 2018 de la Haya. Ese es el problema de Gabriel Boric. ¿Mesas antes? Que se cita en la Haya. Que está preso de sus palabras. No, no, no. Pero un momento. En la Haya se citaron tweets por lo tanto, no es una cosa menora. Hoy en día... Pero lo que... Pero lo que... Que me esté en casa por el segundo elemento de la Haya. Sí, pero el día es que está. No creo que me den un momento. Muchachos, muchachos, aguanten un segundo que tengo que saludar a mis auspiciadores. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo, escúcheme bien, multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología, pediatría, medicina general, pediatría, fonoaudiología y peritaje psicológico, entre otros también. Se hacen evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl Y... Oh, pasita, yo no lo veo. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Ahí está. Visite comprehoro.com, teléfono, código QR y se despliega toda la información. Y a mis amigos de PeopleWork, firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¿Listo? Documento firmado. La digitalización en procesos es con escúcheme bien PeopleWork. Ya lo sabe, hay que poner el foco en la gente. Antes de pasarme a otro tema, no quiero dejar atrás estos tironeos que ha estado recibiendo el presidente de la República en su paso por la ONU. Y fíjense que ayer en una rueda de prensa una periodista de TVN, tengo entendido, de Bio Bio, le hace una pregunta sobre el embajador de España. Miren el momento particular porque nuevamente al presidente como que no le gusta la prensa. Miren. Me molesta la fileta. Desigualdad respecto a el gobierno de la exconsertación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Usted está al tanto de lo que dijo el embajador? Yo estoy al tanto y tengo la transcripción de lo que dijo el embajador en un foro ante la pregunta. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿En qué contexto se da esa respuesta? ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? Puede responder, presidente. Es que lo estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador de España. Era una pregunta de un miembro de la empresa telefónica en donde se le preguntaba si es que el embajador creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las características del 2019 hoy día en Chile. A lo que el embajador en una extensa respuesta dijo que él creía que las condiciones bajo las cuales se dio el estallido social habían sido una acumulación de políticas durante más de 30 años en donde había habido un cansancio por parte de la gente que fue parte de lo que discutimos como país durante mucho tiempo en el último espacio. Rodrigo Herrera lo que pasa es que también cuando yo hablo de la exageración y llevar todo el hipérbole es parte de esto y ojo que no estoy de acuerdo 100% con esto pero no me parece nada grave le pidió una apreciación de contexto y la periodista no estaba lo suficientemente preparada para darle ese contexto eso fue lo que pasó y él en un tono respetuoso y aclaratorio explica lo que ocurrió ahora el punto es el siguiente estando dentro de mi punto de vista en el escenario de lo correcto lo que él hizo y de lo aceptable porque no fue agresivo ni fue violento ni fue grosero ¿se cumple el objetivo? no se cumple no se cumple el objetivo no se cumple el objetivo porque al final terminamos igual texto y no del tema de fondo que quería aclarar el presidente y pasarlo como un cheque en su lista de eso no se resolvió por lo tanto no fue una manera certera de resolver este punto pero si hablamos acá de situaciones complejas yo me recuerdo de otras o sea yo por ejemplo cuando era un novel reportero me acuerdo de una periodista que salió llorando de una entrevista con Ricardo Lago por la manera en que lo trató yo estaba ahí recuerdo cuando un funcionario de gobierno en la concertación años 98-99 en una conferencia de prensa rompió el diario de la tercera lo robó y lo tiró a la basura eso es grosero eso es violento esto puede ser a lo mejor impropio pero no tiene las características que le están dando contradictorio y contradictorio con lo que ha dicho en otras oportunidades con el diario de la república son los dos presidentes de la república son los dos presidentes de la república el gran no 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 más respeto tú con el presidente rodrigo 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 por qué hable con él solamente mira el gran punto no tiene que ver con eso si Ricardo Lago de hecho ha sido súper duro en distintas oportunidades cuando fue presidente también el gran punto tiene que ver con Gabriel Boric es su 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 soberbia en primer lugar y en segundo lugar sus constantes contradicciones porque durante su campaña él dijo que estaba bien que los periodistas incomodaran al poder está bien que la prensa incomoda al poder fue parte de su cadena fue parte de su cadena fue parte de su campaña y hay muchas cosas de su campaña que no iba cumpliendo entre ellos los sueldos los pitutos y una serie de otras cosas porque tiene a todos los amigos contratados incluyendo al embajador de España el gran punto no pasa por ahí el gran punto precisamente pasa por la contradicción si él dice en campaña que le gusta que incomoda al poder no le debería haber incomodado entonces la pregunta de la periodista ese es el tema son las contradicciones permanentes y te quiero decir otra cosa más con respecto al tema embajador de España estas reacciones no solamente vienen desde un sector político de la derecha o de la oposición viene de la propia centro izquierda Quintana viene diciendo a propósito de lo que ocurrió con Israel de que no se puedan aceptar más desatinos en materia de política internacional Heraldo Muñoz que fue canciller dijo que si el embajador quería emitir opiniones políticas que se hubiera presentado como parlamentario ese es el problema y el gran tema ya va más allá de Gabriel Boric en la persona tiene que ver con la parte más bien de ser jefe de estado y ser jefe de gobierno y un embajador con esto termino un embajador no se puede dar el lujo de dar una opinión política el embajador nuevamente representa la política exterior del país no se manda solo no se manda solo entonces ese es el gran problema que tenemos en este gobierno que todo el mundo cree que porque tiene poder pueden decir lo que quieran y esa no es la manera en que se ejerce el poder dos apreciaciones una cortita recordemos haciendo rebobinando hacia atrás recordemos lo que le pasó a Otero cuando habló de la dictadura que él no había sentido los efectos de la dictadura al embajador al embajador Contreras también en el 2015 en Uruguay que le pasó lo mismo que a Otero exactamente le costó el puesto ahora bien eso solamente va a ser un poquito de historia que los embajadores no pueden llegar y hablar así al lote desde esta parte del panel yo voy a hacer tal vez algo que podría ser un poquito políticamente incorrecto porque yo he visto varias veces lo que ha dicho el presidente y yo no soy del frente amplio ni nada no voté ni votaría jamás por Gabriel Boric pero en esta ocasión voy a hacer una pequeña defensa el estilo que tiene yo lo entiendo como de defensa una defensa en general no de él de los políticos que justamente muchas veces más que ser incomodados por el poder por los periodistas son a veces les tratan de poner la zancadilla el estilo de Gabriel Boric yo lo veo parecido al estilo de Trump un estilo parecido también si hubiese sido ojalá nunca sea presidente de Chile un Carlos Larraín un Carlos Larraín un Carlos Larraín por ejemplo que le dice a ver me quiere preguntar me quiere incomodar juguemos pero juguemos el mismo juego porque a veces es un poquito desagradable y quiero decir aquí voy a hacer una defensa de esta cosa particular encontrarse a veces con un no es el caso aquí pero en algunas ocasiones donde un periodista te hace la pregunta la responde el mismo y acto seguido te dice que la respuesta está mala totalmente y hay veces hay periodistas que son así pero diputado pero solo yo acá espérate ustedes acá René Rodrigo han dicho que la periodista tampoco tenía el fundamento pero también el presidente también podría haber respondido simplemente lo que le pregunta es como las declaraciones del embajador ya podría salir jugando de otra manera pero Gonzalo si yo lo entiendo lo que pasa es que lo que yo veo es un estilo muy parecido al de Trump en donde Trump al periodista le decía conforme claro juguemos el mismo juego a ver René si yo siento que hay un hay un tema que supera esta esta pequeña controversia digamos que tiene que ver con la manera en que se desarrolla el periodismo y la comunicación en redes sociales que son los temas que en realidad me importan me importan a mi digamos y que y que y que trato aquí de analizar en algún momento porque en lo que dice el presidente hay una frase que está buena fíjate que dice hay prensa que quiere sacar la peor cuña posible fíjate que en la forma en que nos estamos relacionando esto vale para todos absolutamente pero la forma en que nos estamos relacionando en este mismo programa cuando se sacan cuñas también cortadas al 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 ojalá lo más pequeño fuera de contexto ha pasado ha pasado no digo que aquí hay gente no digo no digo no espérate no digo que los realizadores del programa lo hagan digo que circulan en las redes cuñas cada vez más fragmentadas porque se porque se sabe que nadie mucha gente no va a hacer clic para leer el texto que va a leer solo el titular o va a leer o va a escuchar solo los primeros cinco segundos no no pero es que eso es distorsión en la voz de los pensores no hacen nunca eso eso pero pero es que la relación se va estableciendo así a partir de las redes sociales entonces entonces las frases las frases panqueando las frases panqueando progresivamente fuera de contexto se empieza a producir casi un juego del teléfono con cuatro frases que van dando vuelta y que van generando una cadena de reacciones que le hace muy mal a la conversación a la posibilidad a la posibilidad de establecer una conversación más productiva esto yo lo digo absolutamente a todo nivel y para todos pensando en cómo podemos por ejemplo lograr entendimientos para los grandes temas que tiene Chile hoy y esta es una una entonces cuando te empiezas a fijar solamente en una cuña en un aspecto que luego va sacado de contexto y que se produce todo este tema que se genera una confusión que no ayuda a nada realmente que no ayuda a nada y que solo hace que estemos pegados en esto como en un loop eterno porque esta misma conversación la hemos tenido en este programa diez veces sobre la cuña de lo que dijo de lo que el otro dijo o sea no, no, no por eso por eso te digo se va generando se va generando no, si te hablo de la comunicación se va generando una dinámica que no lleva a nada te fijas y a mi eso me inquieta me inquieta como sociedad me inquieta como sectores que frente a problemas muy complejos tenemos que ponernos de acuerdo pronto Camila tú querías decir algo si que yo creo que también existe en la respuesta que vemos de Gabriel Boric una intención aclaratoria de insistir en una cuestión de la que hablamos todas las semanas que tiene que ver con esta tensión que hoy día hay al parecer en el gobierno con lo que muy bien ustedes señalaban de la conformación de mayorías parlamentarias entonces hoy día cada vez hablamos de que alguien parece que dice algo que empieza a tensionar esas conversaciones entonces yo veo ahí también como una intencionalidad de decir bueno parece que ya hemos aclarado suficientemente cuál es la relación que se quiere empezar a construir ahí entonces ¿qué es lo que yo creo? y aquí lo digo como siendo del sector pero con una mirada crítica respecto a que si esa conformación es tan frágil como para que cada vez que se dice algo esté en riesgo el avance de un programa la aprobación de un proyecto bueno también nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo mal porque parece que yo no comparto las declaraciones de Velasco porque obviamente que son desafortunadas por una cuestión táctica pero eso es lo que le pregunta el presidente no más por una cuestión táctica porque si tú quieres que avancen cuestiones dentro del Congreso eso es bueno entonces hay algo que ver ahí yo voy a intentar intentar estar solo voy a hacer alguna precisión no me haga cadena nacional por favor sí voy a hacer una cadena nacional porque ya René la hizo entonces ahora me toca bueno la cuestión es bien simple mira yo creo que primero Camila acá hace un reconocimiento que me parece claro cuando el presidente se engarza en un problema en una polémica finalmente él genera una polémica en eso me parece muy bien ahora hay algo de Camila que me llama mucho la atención no ha logrado en todo este programa decirle presidente Gabriel Boric yo todos los presidentes de la república incluso con los que he trabajado siempre los he llamado presidente incluso después y eso demuestra que el Frente Amplio tiene un problema que sigue creyendo que es el amigo Gabriel Boric y este es el presidente de la república el jefe del estado y el gobierno de todos los chilenos y no del Frente Amplio eso es lo primero segundo respecto al tironeo de Jaue los titulares y la voz de los que sobran perdona Rodrigo pero debo decírtelo o sea si hay un medio que saca titulares mala leche y que además el tironeo es el donde tú trabajas tercero respecto de la conversación de Javier Velasco y el fondo quiero ir al fondo porque ya respecto al presidente e interpelando a los periodistas una vez retó una periodista riéndose con todo el gabinete detrás otra vez lo hizo Narica con un periodista después lo hizo un Punta Arena y esta es como la cuarta o quinta vez que lo hace lo que a mí más me preocupa es lo que el presidente dice detrás de esto y lo que dice Velasco que esta idea de la matriz ideológica de seguir apabullando destruyendo los 30 años de gobierno de la concertación presidente en 6 meses ni el más desastroso de los gobiernos nuestros que ninguno fue desastroso gobernó tan mal como usted y voy a decir otra cosa más se dedica a torpedear los 30 años pero cuando cuando tiene un gran problema como el que tuvo después del plebiscito tiene que recurrir a las ministras de los 30 años pero esta matriz ideológica que tiene Velasco que tiene Mesa Lopendía que tiene el mismo Boric de criticar los 30 años que además Jackson y todo Jackson y su superioridad moral respecto a los 30 años que además ya los números lo han desmentido la misma gente ya está chata con ese cuento yo quiero decir que hay una cosa que me parece más patética aquí no voy a ir al frente amplio aquí voy a ir a mi sector me parece más patético que Sergio Vitar y Heraldo Muño se den cuenta ahora y se enojen porque están criticando los 30 años no pues Heraldo no no Heraldo no no querido querido Sergio Vitar yo a ustedes les tengo mucho cariño mucha admiración pero durante mucho rato ustedes por lo menos 10 años que estos niños vienen pegándole firme a los 30 años la concertación que el niño lo quiero decir en términos figurados para que nadie se enoje esta gente viene pegándole como una política permanente de destrucción y ahora tienen que recurrir a las ministras Carolina Toa a las ministras Analia Uriarte para que vengan a salvar lo que va quedando y lo dijo el presidente nuevamente vuelven sobre los 30 años pero que Sergio Vitar y Heraldo Muño después de que se quedaron sin embajada después de que fueron los adalíes del apruebo o sea si hubo gente que estuvo en edad del apruebo Sergio Vitar era el ¿qué más? estuvo acá estuvo acá y ahora 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 se dio cuenta que Javier Velasco vino a decir que Javier que gran amigo además amigo de la casa vino a decir algo distinto a los 30 años que yo le escuché a Jackson hace dos meses hace un mes y medio atrás por favor Sergio Vitar por favor por favor por favor por favor por favor por favor como que necesita necesita Heraldo Muño se quedaron sin embajada pero fuimos ojo ojo fuimos otra generación la generación que venía debajo de ustedes los que hemos defendido sus propias hazañas muchachos por lo tanto ya llega la hora de retirarse el silencio muchachos muchachos león sobre lo que dice Gabriel primero como partido y como persona yo también rechacé fuertemente los dichos del embajador porque hay un tema de forma y en el tema de forma los temas de política interna se deben abordar adecuadamente especialmente cuando se pretende reforzar el rol de las relaciones diplomáticas de Chile con España yo no sé en qué benefició ese dicho no sé si aumentó la inversión no sé si subió la bolsa con eso no tengo idea pero aquí aquí lo voy a señalar porque no lo dije en el medio escrito claramente hay un tema de fondo que es el tema de los 30 años y el tema de los 30 años hay que reconocer si bien es cierto se avanzó yo fui parte cuando estuve en la universidad de luchar por la democracia fuimos y por supuesto que a esta generación hay que reconocer el problema y un defecto de los 30 años independiente de lo que fue bueno para el país que es el tema de la generación somos una generación perdida una generación perdida que recién recién estamos oxigenando la política de aquel de aquella centro izquierda del rechazo voy a hacerte solo un matiz respecto a lo que tú dices nosotros somos una generación perdida porque gente solo voy a hacerle voy a hacerle un matiz voy a hacerle un matiz a Leo porque esto es un tema que a los dos nos toca y venimos de donde mismo e hicimos política juntos pero no es que sabes que voy a hacerle Matiz voy a hacerle Matiz porque nosotros somos una generación perdida producto de los Sergio Vittar y los Heraldo Muñoz a quienes yo y muchísimos más pero que ahora pero que ahora pero que ahora se quedan sin embajada y se acuerdan yo no 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 ustedes generación perdida no son no son Gabriel, ¿qué es lo que más no te puedo creer en el gabinete? Ya, ya, bro. Hasta ahí llegamos a uno más. Ustedes fueron para tener una concertación y lo que uno hace en este programa de forma muy humilde es intentar reivindicar estos 30 años que sin duda, amigo mío, dejaron gente en el camino. Eso es evidente. Tú dijiste una cuestión que a mí me marcó mucho la cabeza al principio. Hay que lustrar los zapatos. Y los que venimos de clase media y un poquito más abajo, los domingos se lustraban los zapatos, pú. Y tu viejo salía y te decía todos los domingos, ¿cómo están los zapatos? Y te enseñaba a lustrar los zapatos. Y tú tenías que tener las cuestiones bien limpiecitas. Porque era parte de la educación que yo te quería transmitir el siempre estar digno por si te pasaba un accidente. ¿Para qué te digo? Los calcetines los calcetines. Uno viene de ese mundo. Los calcetines los calcetines. Uno viene de esa formación. Uno viene de ese crecimiento. Uno es hijo de los últimos 30 años. Por eso yo me enchucho cuando este grupo de cabros chicos, Giorgio Jackson, Nicolás Grau, Gabriel Borges, me vienen a decir a mí... Pero no caigamos en ese crecimiento. Porque lo que hacen es faltarle el respeto, le falta el respeto a la construcción del país de estos últimos 30 años, que no es la construcción de ellos, pú. Es la construcción de tus viejos, de nuestros viejos. Y estos cabros de mi edad, porque lo digo con toda la autoridad moral, porque vengo del mismo mundo, son cabros chicos, igual que yo. Lo que hacen es faltarle el respeto a la construcción de tus últimos 30 años. Por eso estamos colaborando. A ver, a ver, a ver. Muy corto, muy corto. Muy corto, muy corto. Muy corto, muy corto. Yo entiendo el concepto, entiende el concepto de la... Bueno, a mí también el tema de los calcetines, pero me lo decía mi abuelita. Pero más allá de eso, el tema de la generación perdida, yo entiendo, ¿cierto?, que es por el hecho de que no se oxigenó la política en cuanto a los liderazgos. Y eso yo creo que... Eso es bastante compartido. Ahora, no es generación perdida en cuanto a una cuestión que pareciera que hay una negación de la realidad, que es que los últimos 30 años son los años más exitosos que ha tenido la historia de Chile. Pasamos del año 86 de tener 200.000 alumnos en la educación superior a tener 1.200.000, de pasar de un 45% de pobreza a un 8. Entonces, negar esa realidad es uno de los grandes problemas de la soberbia que suele ser hoy. ¿Cuál es el suelto promedio? Tengo que seguir con otros temas. Oye, muy cortito. Solo que estoy lejísimo de ser amiga de Gabriel Boric y que espero que eso, por decirle a Gabriel Boric, no se me intente confiar. No, es que el panel del frente no me va a pautear. Eso no me ha querido mentir. Oye, y lo otro que señala Pancho, que estoy súper de acuerdo, pero efectivamente, pero efectivamente, nuestros padres, así como lo veo yo, no fueron parte de la clase política que gobernó los 30 años. que por más de que uno, por supuesto que hubo avance, pero por algo hubo estallido social, también no olvidemos de eso. Entonces, más que un desconocimiento, uno dice, es parte de nuestra historia. Por algo hubo estallido social, porque no todo se pudo solucionar. Por eso es necesaria una mirada de futuro. Muchachos, muchachos, los quiero llevar a otro tema sobre el rol de la prensa y lo que estaba hablando un poquito de Radio Naranjo, fue cierto que la prensa agarra ciertas frases y nos metemos en un loop y al final... Que no termina nunca. Bueno, fíjese que el día jueves estábamos en el programa y publicamos, bueno, y todos los medios hicieron eco de una publicación que hizo el medio Interferencia sobre la relación que existiría entre Lucía D'Amer y una supuesta declaración que tendría que dar a la FBI que habría sido solicitada. Y ese mismo día jueves que Lucía D'Amer era parte de la comitiva que viajaba a Nueva York porque era parte de la comitiva y ya con su pasaporte diplomático la bajan ese mismo día. Bueno, Euge, tienes la gráfica de esa noticia y me gustaría que conversaras un poquito sobre el rol de la prensa y lo que está pasando en este caso, por ejemplo. Ahí están los tweets de Lucía D'Amer que dice En los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad. Y abre un hilo, dicho medio, publicó una nota aislando un conjunto de mentiras todas las cuales han sido negadas por la fuente citada incluido el FBI. Pero ponte la de Herrero. La evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Ponte el tweet de Herrero. Me condenaron públicamente. La magnitud del daño personal y profesional que se ha generado es enorme. El de Herrero. Falta el de Herrero. ¿El de quién? El de Víctor Herrero. Víctor Herrero. Busquen a Víctor Herrero. Busquenme envío el del editor o director del medio digital Interferencia. Rodrigo, ¿qué te pareció a ti por mientras me buscan esa gráfica el caso Interferencia Lucía Dahmer y lo que está pasando ahora? Es un caso delicado primero que todo. Uno leyendo el reportaje uno observa ahí de que la denuncia que era muy potente no estaba avalada por las suficientes fuentes por lo menos las que se revelaron en el mismo reportaje generando coletazos que yo creo que ni siquiera el propio Víctor Herrero que lo escribió evaluó en su minuto. Pero yo sería prudente igual. Prudente igual ¿por qué? Porque en el fondo Interferencia y Víctor Herrero es un periodista que tiene un prestigio que ha trabajado durante años en esto que también sabía lo que estaba arriesgando y que él de acuerdo a sus últimas publicaciones ha insistido en su teoría por lo tanto a la espera de que el chique más antecedente revele contexto yo preferiría ser prudente esa es la verdad. Ahí está. Hasta el minuto todo indica de que acá hay una víctima y que fue Lucía Amer pero yo Aquí dice Víctor René solo para ver este tweet y voy contigo Víctor Herrero Pero lo particular es de Víctor Herrero Director Interferencia sobre el caso de Lucía Amer y desmentidos del gobierno sostengo como cierto lo publicado y no descarto que era en contra de ella y el gobierno por cuartar la libertad de prensa René Ahora Perdón Yo solo para poner el punto voy a hacer solamente la cita de Víctor Herrero porque Víctor Herrero cita en Twitter otro que no es no es el de interferencia dice Víctor Herrero la fake news del gobierno desmintiendo a interferencia arroba interferencia CL está logrando su objetivo hoy hemos perdido tantos suscriptores que tendremos que bajar las persianas felicitaciones a los del PC y el Frente Amplio de la Moneda que contribuyen a mantener la prensa derecha de siempre seguimos René si uno aprende en los primeros años de periodismo si no en el primero mismo en el primer año que para publicar una noticia hay que tener la fuente que lo respalda hay que tener las confirmaciones algunas podrán ser en on otras podrán ser en off cruce de datos en fin evidencia que te permitan afirmar lo que tú vas a proponer como noticia ¿no es cierto? y en este caso como dice acá Rodrigo la noticia de interferencia que es una una noticia fuerte una noticia que es una acusación compleja de múltiples resonancias digamos porque se habla ahí del FBI se habla de personas que han que han sido reconocidos por narcotráfico en México un país que lamentablemente está asolado y en graves problemas justamente por el narco en fin que tiene alcance directo al gobierno porque en ese momento Lucía D'Amera era la jefa del segundo piso la jefa de asesores entonces cuando tú vas a lanzar una noticia una bomba digamos una auténtica bomba como esa tienes que tener los respaldos y las seguridades de que la información que tú estás dando a conocer es veraz ¿no es cierto? y en ese reportaje no están esas fuentes que confirmen de manera absolutamente segura que esa noticia es así entonces ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿por qué sacan a Lucía D'Amera ¿qué sacaron por esto? bueno ¿qué no fue eso? no sé y lo que hace el gobierno es consultar a través de los canales oficiales me imagino dar a conocer una investigación que involucra al FBI estamos hablando del Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos o sea de información ultra clasificada ¿no es cierto? a la cual probablemente el gobierno tiene más acceso que nadie por la forma de organización de los estados por supuesto y allí el gobierno emite un comunicado diciendo que no hay ninguna traza de indagación ni de convocatoria y luego Interferencia saca un comunicado diciendo que ellos nunca dijeron que el FBI había citado a Lucía D'Amera y lo dijeron en el texto está escrito que el FBI citó a Lucía D'Amera ¿te fijas? entonces parece muy frágil la forma en que Interferencia da a conocer esta noticia a ver Pancho es que acá hay un tema que tampoco podemos dejar pasar porque estamos viendo como entre dos bandos están diciendo mira nosotros tenemos la razón pero el de frente dice no que yo tengo la razón y la verdad es que ninguno de los dos está sentando la fuente porque el comunicado del gobierno es bastante ordinario también hay que decirlo yo tengo que creerlo obvio yo tengo que creerlo si usted quiere hacer el caso del gobierno siempre estaría pero yo tengo una opinión distinta y la quiero expresar si usted me deja terminado yo feliz perfecto entonces acá yo veo que hay un tema político también muy de fondo que son las amenazas de querella porque acá si hay un intento por parte de una exfuncionaria de gobierno a mi juicio de intentar amedrentar a periodistas que están intentando hacer una labor informativa respecto de hechos que son de carácter investigativo según los cuales ellos se amparan tanto en el secreto profesional como en la reserva de sus fuentes y están sosteniendo de forma sistemática que lo que ellos señalaron fue verídico yo quiero ver las querellas quiero que Lucía Dammel vaya a tribunales y presente las querellas y las presente contra quien resulte responsable y meta el saco a todos los que hayan que meterlo y lo veamos en tribunales porque créanme que en tribunales no lo va a ir bien ¿por qué? porque los fallos y las sentencias de tribunales y las jurisprudencias en esta materia siempre son de privilegiar la libertad de prensa lo que está haciendo Lucía Dammel es muy grave y atentatorio contra la democracia Lucía hazte tribunales y ahí Pancho está en su derecho Lucía Dammel de querellarse pero si nadie discutió el derecho Lucía Dammel a querellarse de hecho lo estoy diciendo hágalo hágalo y no caigas simplemente en la amenaza hágalo aquí hay una serie de declaraciones cruzadas donde nadie da cuenta realmente cuáles son las fuentes yo tengo que creerle al gobierno perdona pero yo no tengo por qué creerle al gobierno yo también tengo derecho a dudar el gobierno tiene que aclarar un par de puntos respecto al tema de Lucía Dammel yo tengo la mejor opinión de Lucía no tengo ningún tema personal con ella creo que es una excelente profesional he estado dos veces con ella no la conozco mayormente pero el punto es el siguiente ¿por qué Lucía Dammel en el viaje presidencial viaja con pasaporte diplomático cosa que me parece normal en una delegación presidencial y se queda tres días más y ella misma lo reconoce en su declaración que se quedaba tres días más después del viaje del presidente a Naciones Unidas ella se quedaba tres días más por agenda presidencial sin aclarar cuál era esa agenda presidencial en Nueva York con pasaporte diplomático el pasaporte diplomático señor y señora permite que Lucía Dammel fuera a declarar sin ningún tipo de repercusión posible o sea no se la puede detener ahora yo no estoy diciendo que se la fuera a detener lo que yo creo que aquí hay es que hay semis verdades no sé por qué tengo la sensación de que aquí hay errores yo creo que no es el FBI quien andaba pidiendo una declaración de Lucía Dammel yo creo que era más bien el Departamento de Justicia norteamericano no creo que el gobierno norteamericano tenga tantas ganas de colaborar con el gobierno chileno lo digo porque lo digo así porque el fin de semana la nueva embajadora de Estados Unidos en Chile sacó una foto con el embajador desairado de Israel en la residencia de la embajada de Estados Unidos y además hay un elemento adicional en todo este tema el gobierno tiene que explicar cuál era la relación verdadera de Lucía Dammel que es un tema que creo que es parte de un debate público que todos los chilenos tenemos derecho a saber cuál era la relación de asesoría de García Luna el ministro mexicano el zar antidrogas que está detenido en Estados Unidos que le vendía información al cartel de Silanova ella fue asesor senior lo dice su propio LinkedIn durante seis años entonces yo creo que hay temas yo no estoy quiero ser bien claro no estoy achacándole ninguna culpa a Lucía interferencia me parece un medio que generalmente cae en este tipo de cosas como otros me parece que interferencia ya ha demostrado falta de rigor muchas veces pero quiero que me aclaren dos puntos uno porque estaba viajando con pasaporte diplomático y se quedaba en Nueva York con pasaporte diplomático y dos cuál era su verdadera relación con García Luna qué es lo que hizo esos seis años con García Luna si alguno de los dos Lucía Damert o el gobierno lo aclara quizás podemos salir de esto pero aquí es como yo te la tiro y tú me la tirás de vuelta pero no hay explicaciones de fondo Gabriel necesito hacer mención publicitaria y seguimos conversando del tema Lucía Damert interferencia pero quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo bueno en Visa and Go te ayudan con todo encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia Visa and Go abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www Visa and Go y transformate en un nómade digital viviendo en Europa y a mis amigos de Talca Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años de experiencia en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro las farmacias de Talca y recuerde toda la información en www.farmaciasocorro.cl reparto domicilio whatsapp e-commerce también de mis amigos de Farmacia Socorro y tengo que saludar ah póngame música vamos a Jamaica por favor están todos con sus cafés muchachos todos con sus cafés listo Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar cierto cada momento del café en su etapa de producción de manera ética y sostenible Marley Coffee un café para todos y yo le voy a preparar un café al diputado Gaspar Rías porque cuando vuelva de esta mención cuando vuelva de la mención voy a bajar con el diputado Gaspar Rías ahí está lo voy a preparar que algo sabe de querella el diputado Gaspar Rías Marley Coffee ya lo saben ahí está la capsulita y miren como sale el café ahí va a empezar a salir miren una maravilla ahí está ahí está Marley Coffee un café para todos los días al departo usted estaba tomando fotos fue un amigo fue un amigo fue un amigo para el departo son cosas que uno se permite un poco para el Tinder muchachos tu Tinder con la foto de Herrera no quiere que le vaya ahí quiere que le vaya presentando una amiga ya oye quiero ser muchachos diputado Gaspar Rías usted que sabe de querellas usted se metió como doblado fue en esa en que terminó esa querella terminó a finales de 2016 yo terminé condenado por el delito de injurias graves con publicidad y fui condenado a una pena en principio de 6 meses de cárcel pero como yo yo tenía y reprocharle conducta anterior no acostumbro como otros políticos a pasarme por los tribunales que pasa fue remitida la pena fue remitida la pena y quedé firmando un año ya ahí terminé firmando en el patronato de reos de los andes donde yo vivo luego firmé otros dos años voluntarios para borrar los antecedentes tres años firmando y mi delito fue simplemente decir lo que yo pensaba nada más ese fue ya pero ya no lo puede decir porque si no se gana otra querella no no por supuesto si ya ya tengo clarito pero yo siempre he dicho no hay mejor juez que una conciencia tranquila y yo mi conciencia la tengo tranquila y capaz sobre este caso Lucía Dahmer interferencia tribunales las querellas que van estas como zonas grises que dicen en parte que no hay definiciones claras todavía a ver yo creo específicamente respecto de eso yo creo que este tipo de situaciones que se generan con a veces nebulosas en lo que son los quehaceres de los gobiernos sobre todo un tema tan tan delicado como es el cerebro la persona que controlaba el segundo piso tienen necesariamente que transparentarse y desgraciadamente este tipo de cosas estos estos dimes y diretes que se generan en las redes sociales lo único que hace es desde mi punto de vista banalizar algo que debería estar siendo conversado de una manera mucho más seria estamos hablando de eventuales nexos con organismos o que están siendo descubiertos destapados por organismos de otros países como el FBI y ha terminado siendo casi una chimuchina de octava categoría no debería estar a este nivel debería estar a un nivel mucho más alto para saber realmente que es lo que está pasando que los chilenos sepan exactamente que es lo que está pasando rodrigo usted en un momento dijo que damer no había salido por el reportaje pero justo ese día jueves se publica el reportaje y ahora después renuncia lo antecedente que yo manejo es la falta de piso político la llegada de la nueva ministra de interior por ahí va la mano no por esto ahora es muy interesante a mi me parece muy interesante y estoy de acuerdo con Pancho en que esto ojalá se judicialice y ahí aparezcan todos los antecedentes todos los antecedentes que revere en la medida de lo posible sabemos que hay un secreto de la fuente la información que maneja de Víctor Herrero que Lucía Damer aclare las preguntas que están en el ambiente y son informaciones no son insultos hay que leer distintas si no obvio pero en este caso hay que leer pero yo creo que hay una buena manera de encontrar razones porque hasta el minuto estamos en el plano de las especulaciones y las especulaciones no le han servido nadie ni a este gobierno ni a Lucía ni a interferencia que te ha puesto a cerrar ojo que las preguntas que está planteando Gabriel no necesariamente se van a dilucidar con una querella o sea el hecho de que se haya quedado tres días más con pasaporte diplomático eventualmente eso es algo que no va a ser público o sea el hecho también de que ella misma diga que que trabajó con García Luna bueno pero no tiene por qué decirlo necesariamente en la querella por eso es un punto político donde el gobierno con una jefa de segundo piso que viajó con pasaporte diplomático tiene que aclarar cuál es el problema de aclararlo si ese es el tema o sea como que lo único que se genera esto es finalmente más oscurantismo se generan mucho más dimigretes cuando esto podría ser mucho más transparente y mucho más claro para la ciudadanía el tema de las querellas obviamente que es un tema pero gran punto tiene que ver también con el aclarar que este tipo que no hay ninguna irregularidad y que no hay ninguna y que no hay ningún flanco abierto y hoy día hay flancos abiertos y yo comparto contigo de que la razón por la cual se fue Lucía Mart estaba comillas pedida con Miguel Cris exactamente bueno está bien pero el gran punto es la oportunidad en la que se hace porque la verdad es que hay que ser bien torpe para sacarla dos horas después no se pasa periodismo de la sospecha hay que hacerlo para estapar una noticia si no fuera por la sospecha Rojas Vá habría terminado haciendo congresión constituyente pero hay una revelación hay una revelación eso puede ser un incumplimiento de la ley de ejercicio del periodismo y por eso también en lo que se establece para que sea clave la libertad de prensa la libertad de expresión es que sea sin censura previa y si uno emite ciertas declaraciones y publica información que es falsa bueno existen todas las responsabilidades posteriores pero el punto no es ese ustedes están confundiendo las cosas una cosa tiene que ver con el medio de comunicación y con el hecho que el medio se haya equivocado o haya emitido información que es falsa y otra cosa tiene que ver con ciertas dudas que hoy día no están aclaradas por el gobierno y por eso yo digo Constanza de que el gobierno acá coloca un punto cuando dice y emite el comunicado donde conversó con el FBI y donde le dicen que no hay nada de esto porque si eso no es real si después aparece otra institución que está persiguiendo a Lucía Damer una información que se contradice el gobierno queda recientemente parado y todos nos damos una vuelta a ganarse atrás por eso yo entiendo que esa información debe tener certeza estoy de acuerdo contigo en que uno no tiene por qué desconfiar de la buena fe de las personas pero aquí hay dos elementos que la misma Lucía Damer reconoce que el gobierno también reconoce y que interferencia también reconoce hay dos elementos uno Lucía Damer trabajó o no trabajó con el señor García Luna porque ella dice que asesoró de lejos otros dicen que asesoró de cerca su LinkedIn dice que asesoró bastante de cerca porque dice que es senior advisor esa es la primera pregunta que hay que hacer si hay que hacérsela Lucía debería aclararla porque sería bueno que ella misma lo aclarara y la segunda es por qué ella viaja con un pasaporte diplomático que está bien porque toda persona que viaja con el presidente de la república va con un pasaporte diplomático y se queda tres días más en Nueva York con pasaporte diplomático esa es la pregunta las dos preguntas que yo hago que me quedan dando vueltas de tu informe está bien son preguntas absolutamente válidas lo que yo digo cuando yo digo que uno se puede hacer periodismo a partir de la sospecha obviamente hay que sospechar pero no puedes hacer el artículo el artículo o la revelación esta noticiosa bombástica sin tener las pruebas absolutamente fehacientes se lasaron que respalden oye que respalden al propio que respalden necesito hablar de los piseadores pasita póngame por favor los piseadores y después los voy a invitar a otro tema también porque mientras estaban en Nueva York la ministra de defensa tuvo que rajar para Chile así que ya vamos a entrar en ese tema inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos tú te preguntarás ¿cómo lo puedo hacer? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl te vas a contactar con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión y ay mis amigos de KM Ticket ¿a quién no le han dado ganas de viajar? bueno KM Ticket se való bien porque volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket es el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y los puedes seguir a través de todas las redes sociales a mis amigos de KM Ticket fíjense que está el presidente Nueva York Oru Pedro Pascal ¿cierto? sí la verdad por ahí estuvo por ahí Pedro Pascal un abrazo selfie oye a mí lo que me llamó la atención si de Pedro Pascal es el silencio cuando salió no quiso hablar con la prensa no pero no quiso hablar con la prensa porque recuerdo nuevamente el principio del programa porque ¿quiénes son los dueños de la industria del entretenimiento? ¿quiénes son los jefes de Pedro Pascal? ¿quiénes son los jefes de Pedro Pascal? miren por favor esta noticia y quiero ir contigo diputado Gaspar ministra de defensa deja Nueva York y vuelve de emergencia a Chile tras hackeo a correos de las fuerzas armadas yo creo yo creo Gonzalo no sé si es más grave que se haya filtrado que es gravísimo son como 4.000 mails más como 400.000 300.000 leía yo 300.000 yo creo que van a pasar muchos meses procesando esa información no sé si es más grave que se haya filtrado o también las cosas que venían en esos en esos digamos mails por ejemplo se hablaba uno de ellos se hablaba que se había para el estado de excepción constitucional inicial el gobierno de Sebastián Piñera se habían gastado 1.200 millones de pesos y resulta que el contraste con eso la realidad es que había mal abastecimiento de las tropas no estaban los vehículos que se correspondían los carabineros estaban en muy malas condiciones entonces eso nos lleva a otra arista ¿qué pasa con esas platas? ¿dónde están? ¿se las llevó alguien? ¿se desaparecieron en algún minuto? y yo también quiero pasar aprovechar de pasar un aviso particular yo a la ministra le tengo mucho mucho aprecio fuimos diputados durante cuatro años en conjunto de 2014 2018 pero también quiero mandarle un recado hace ya bastante tiempo que estamos tratando de pedir una reunión que recién ahora logramos conseguir porque queremos hacer unas denuncias con funcionarios de las fuerzas armadas respecto a unos actos medios de corrupción dentro de las fuerzas armadas y después de como dos meses de estar pidiendo la reunión la conseguimos finalmente espero que con esto no vaya a ser yo entiendo que la ministra va a estar muy preocupada con esto que no se vaya a bajar la reunión porque nosotros también tenemos cosas con los funcionarios que vinieron hacia mí a hacer las denuncias también cosas importantes que decir y que es bueno que la gente lo sepa que la ministra sepa Leonardo oye primero si no le baja la reunión tiene que agradecerle a Sin Filtro porque la pantalla es de Sin Filtro si por supuesto que se mantenga la reunión porque tenemos que hablar con la ministra oye no lo segundo que yo creo gravísimo que no es culpa del gobierno no es culpa de alguien en específico si una preocupación general es la debilidad de la seguridad informática que está en el ministerio de defensa es la seguridad informática la ministra es la debilidad es la seguridad informática que existe quizás también en las grandes empresas que debemos de preocuparnos esto es un mundo muy dinámico existen instituciones piratas hackers que atacan a quizás instituciones mucho más protegidas incluso en Estados Unidos y en ese contexto hay un llamado a atención de generar una instancia una política respecto de fortalecer los sistemas de seguridad informática económicos en Chile el tema del contenido comparto puede ser lo importante en un importante día pero hay protocolos y eso también me preocupa porque una cosa es el diagnóstico del problema pero lo que más me preocupa es que no existe una respuesta respecto a ello cuáles son los protocolos para enfrentar primero una situación de invasión de tipo hacker y segundo cuáles son los sistemas de seguridad que se van a aplicar en adelante yo creo que ese es el llamado a ir generando en aspectos sensibles bancos grandes empresas registro civil y quizá otros más FONASA y por supuesto toda la base de datos del ejército del ministerio de defensa a tener un sistema de fuego absolutamente completo como colado dentro de la pauta porque efectivamente lo que se leó acá nos pincharon al estado mayor conjunto no nos pincharon cualquier institución nos pincharon unas instituciones más importantes respecto a la inteligencia nacional y la cantidad de información que está girando yo también he revisado un par de cositas y no veo nada que vaya más allá de lo que todos sabemos preocupación por el caso Catrillanca problemas de implementación de nuestras fuerzas armadas no, pero son 400 mil no, son 300 mil archivos o sea, esto te puede explotar con muchas otras cosas futuro el problema que veo de fondo es que efectivamente cuando nosotros hablamos de la seguridad interior del estado tenemos un problema porque la ley que regula esta materia la ley de inteligencia la 19.934 data del 2004 data del 2004 entonces nosotros yo creo que pocas veces en la política chilena tenemos la instancia de que transversalmente todas las bancadas más chiquititas la de Frente Arte más grande de la de nosotros pero todos nos pongamos de acuerdo de los radicales chiquititas también de acuerdo para poder llegar a un acuerdo respecto de temas tan relevantes como la seguridad interior del estado ¿por qué? porque cuando hacemos inteligencia no hacemos inteligencia para después sancionar los actos cometidos la importancia de la inteligencia es poder tomar decisiones de carácter política que te permitan prevenir hechos que sean atentatorios contra el estado de derecho mismo esto no es baladí esto no es cualquier hecho por algo la ministra vuelve siendo que hoy día se conmemoraban 50 años que le encanta el Frente Amplio que es el simbolismo de las pocas cosas que le gusta hacer y que hace relativamente bien 50 años del discurso salvador Allende en la ONU exacto imagínate pero para que se entienda que haya tenido que volver a Chile pese a que estaba ese simbolismo tan importante para el Frente Amplio este tema en particular es extremadamente grave mira acá esta es una publicación que hace video video dice el gobierno evalúa continuidad del general Paiva habría estado en conocimiento de filtración de correos aquí hay un tema se dice bueno la información señala que que no habría que el conjunto Guillermo Paiva no habría hecho en mayo cuando hubo cuando hubo información respecto a filtración de datos no habría hecho la denuncia correspondiente por el circuito regular digamos por los canales regulares eso es lo que se estaba investigando o sea como que esto ya venía desde hace ¿cuántos? cinco meses y bueno no fue informado al ejecutivo ni a los superiores hay un tema ahí que sin duda es delicado esto es súper toda esta filtración además además de ser súper compleja al parecer deja según se ha dicho también en evidencia que no estaba el estado mayor conjunto y las ramas de la fuerza no estaban al día en la capacidad de combatir los ataques ni el control de daño ni el lo preventivo ni el nada que además se renuevan todos los días y todos los días salen bien un nuevo con más fuerza capaces de generar otro tipo de ataques digitales más violentos aquí hay un tema un tema un poquito más histórico hay que remontarse un poquito más atrás yo creo que el gran problema hoy día es que la comunidad de inteligencia chilena funciona muy mal y eso ya es un tema que todos los gobiernos nos hemos dado cuenta los gobiernos de la concertación el gobierno de Sebastián Piñera el gobierno de Frente Amplio se está dando cuenta ahora después de que en el Congreso se negaron a legislar sobre este tema la ley de inteligencia es fundamental la ley de inteligencia es del año 2004 para que la gente lo entienda la Agencia Nacional de Inteligencia agrupa a la comunidad de inteligencia desde el punto de vista civil hay un director de inteligencia que agrupa a las distintas ramas del Estado a sus directores de inteligencia uno de ellos el general Paiva en su momento director de inteligencia del ejército y ellos le proveen o sea la comunidad de inteligencia policía de investigación el ejército la armada le proveen información al director del ANI el problema es que en esa subida de información han habido una gran cantidad de problemas y esto se remonta mucho más atrás cuando se desarman los servicios de inteligencia a la dictadura que era evidente que había que desarmarlos viene de la oficina que tanto critica al Frente Amplio pero logró desarticular al Frente Patriótico Manuel Rodríguez al Lautaro ni más ni menos en pocos años en el gobierno de Patricio Elwin después de eso nos quedamos sin sistemas de inteligencia el presidente Lago siempre decía lo mismo como presidente decía el presidente de Chile tiene muy mala inteligencia no tiene sistemas de inteligencia se crea la ley del año 2004 y el problema que sucede es que el director del año queda como una figura un tanto decorativa porque las ramas de las fuerzas armadas guardan su inteligencia y no la comparten en esta comunidad de inteligencia y eso es algo que tenemos que reformar en el Congreso y la ley de inteligencia que databa a la época de Sebastián Piñera presentaba el presidente Sebastián Piñera es una ley que se ha demorado muchísimo el Frente Amplio la pateó la pateó la pateó y también sectores del socialismo democrático la patearon la patearon con esta irreflexión que tienen respecto o este trauma que tienen respecto a la inteligencia si la inteligencia es fundamental para tomar decisiones en el Estado no hay país que no tenga inteligencia lo que dice Gabriel es cierto efectivamente la inteligencia en Chile es un chiste yo nunca he sido miembro de la Comisión de Defensa pero dentro de lo que uno entiende y sabe la inteligencia que existe en nuestro país actualmente deja mucho que desear y también quiero destacar lo que decía cuando hubo realmente una buena inteligencia lo que eran los sistemas de inteligencia en nuestro país era justamente en los años 70 y en los años 80 el problema es que el aparato de la dictadura usó esa inteligencia en vez de a favor de los chilenos lo usó en contra para defenderse de los chilenos lo que nosotros tendríamos que hacer hoy día es mirar hacia atrás lo que se hizo en ese momento dejando de lado para qué se utilizó pero el mismo sistema aplicarlo ¿por qué? ¿y por qué era tan buena la inteligencia en esa época? porque Pinochet sabía que si no tenía una buena inteligencia y no sabía dónde estaban sus enemigos que lo querían votar se caía entonces necesitaba la inteligencia en una democracia y en una dictadura la inteligencia yo no soy experto de una inteligencia pero una inteligencia política es mucho más fácil de hacer que una inteligencia a los niveles que estamos hablando pero por eso estamos hablando entender la mentalidad yo sinceramente a mí se me ocurre yo quiero entenderlo bien yo no estoy justificando justificar significa hacer justo aquello que no es justo yo estoy simplemente explicando desde mi punto de vista la la ANI para mí es simplemente un grupo de personas que se sientan tal vez a tomar café y a comentar las 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 noticias no exactamente no se trata no se trata de hacer inteligencia contra la gente se trata de hacer inteligencia precisamente para que este tipo de cosas no pasen este tipo de cosas este tipo de shows que estamos viendo ahora que es de una filtración de 300.000 archivos no pasen porque si no la inteligencia lo único que termina siendo es salir a dar a dar explicaciones y decir en realidad somos una oficina de desinteligencia de puras chambonadas entonces ahora la mejor inteligencia es la que no se conoce yo quiero hacer un punto aquí respecto a la ANI porque la mejor inteligencia las mejores operaciones de inteligencia son las que uno los que nosotros no sabemos o sea lo que desactivan ahora el punto está en que una cosa como esta hace un par de meses atrás le tocó a la a la ministra de inteligencia de España y le tocó la salida a la ministra de inteligencia de España por una filtración muy parecida no estoy diciendo nada con Maya Fernández por favor que no se manifieste porque tengo la mejor opinión de ella el punto es el siguiente creo que la inteligencia en Chile tiene un gran grave problema y tenemos que reformarla porque si no la reformamos ahora el límite necesitamos los votos a lo mejor a lo mejor esta es una oportunidad de conversarlo a lo mejor esta es una oportunidad de conversarlo al emparte perdón que te interrumpa que tengo unos regalitos para cita para todos ustedes pero que bueno alfajores maravillosos alfajores de maicena son increíbles se derriten en tu boca alma dulce tienen para todos alfajores oiga diputado me dicen que le dicen siempre en el congreso que usted se parece al actor de la casa de papel ¿no? Palermo conozco de nombre la casa de papel no la he visto nunca póngame la foto a ver a ver a ver a ver no sé yo se ve eso ¿no? tiene su algo chascoñado tiene su algo oye quiero hablar a todos los invitados que tuvimos hoy sin filtro el actor que salía ahí es un galán yo de galán no tengo ni las ganas de ser no tengo ni las ganas de ser muchas gracias yo recuerdo yo recuerdo que usted tuvo un episodio de galán muchas gracias a Gaspar muchas gracias a Leonardo muchas gracias Camila René Rodrigo muchas gracias Constanza Alen Parte Pancho muchas gracias a todos ustedes recuerden hola arroba sin filtro punto cl si querés auspiciar el programa nos vemos el lunes mañana tenemos especial con los mejores sin filtro que estén muy bien lindo fin de semana todos chau nos vemos ¿Quieres vivir o invertir en Europa? encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visangou.com farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.parmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl peoplework la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número 1 de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 VAI Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron Sin Filtros Sin Filtros